¡Suscríbete al canal! Es un calco, ya me habéis dicho algunos por el chat Se han copiado, o sea, han cogido el titán colosal y lo han transformado en esto No, es al revés, cogieron esto y lo transformaron en el titán colosal Es así un poquito diferente, ¿por qué? Porque este demonio estaba antes del titán colosal Pero bueno, os voy a explicar más o menos cómo funciona para los que no jugasteis durante esa colaboración Es un boss con tres fases y las fases tienen su cierto requisito para que se desbloqueen, ¿vale? Cada una de las fases cambia un poco el tema de esas estadísticas Como veis, son tres fases No significa que sean fases de esto, digamos que son tres formas No son fases de estas, no es que le rompáis un corazón, luego otra fase, luego otra fase Sino que va cambiando en el transcurso de la pelea, ¿vale? Y en este caso empezaríamos por esta de aquí Y así para haceros rápido, cada tres turnos se va a cambiar a esta de aquí Y cuando esté en esta de aquí, tres turnos y se volverá a esta de aquí Bien, cuando le metemos 200.000 de daño en esta fase, en la fase extremo 300.000 Cambiará a esta fase de aquí Y cuando pasen dos turnos cambiará a esta fase de aquí, ¿vale? Van cambiando un poco sus habilidades Pero ya os digo que voy a analizarlas de forma general Porque la verdad es que tampoco tienen gran misterio, ¿no? Reduce un 50% el daño de los counters Es decir, no podéis llevar ni al Meliodas Verde ni al Estarosa Porque van a hacer un 50% menos de daño Esto es la pasiva que mantienen entre los tres Y bueno, la fase inicial lo que hace es Quitarnos ropes de ultimate Rellenársela a sí mismo Que la verdad lo vamos a sellar y poco más Y esto que lo lanza creo que cada dos turnos Es deshabilitarnos las habilidades de recuperación Ya os digo que no es la gran cosa Esto sí, cada dos turnos Y su ultimate, punto débil Cuando le hagamos 200.000 de daño en el caso de la dificultad extremo Cambiará a esta fase de aquí Donde, pues bueno, tiene detonación Luego tiene por aquí que elimina las posturas Por lo tanto, llevar a Estarosa Pues es aún incluso un poco más F Aunque sea azul el boss Reduce estadísticas defensivas creo que cada dos turnos Ah, no, en el primer turno En el primer turno reduce estadísticas defensivas Y esto de aquí lo que hace es rellenar los orbes de movimiento definitivo Que esto sí es cada dos turnos Y su ultimate, en vez de ser punto débil Reduce rangos de habilidades Y luego encima te quita orbes de ultimate Que no tiene más misterio Y luego en la última fase, así para ser rápido Hace lo mismo Bueno, mete envenenamiento Antes quitaba orbes de ultimate Ahora mete poison Este de aquí lo que hace es eliminar las ventajas Cancela las ventajas y posturas Y encima te stunea Que esto lo hace cada... Ah, en el primer turno Te stunea a un personaje Y luego en esto de aquí te elimina las dos ventajas Y se aumenta en sí mismo las estadísticas defensivas Que ya os digo que esto se puede quitar con un cruel sun Que esto cada dos turnos Y punto débil Bien, dicho esto No toquéis el extremo No hace ninguna falta tocar el extremo No hay misiones para tocar el extremo Así que... Vamos a probar una dificultad difícil En este caso voy a modificar un poco el tema del equipo Porque, pues eso, que no te peguen la verdad va a ser bastante más worth Entonces, voy a poner a... Ah, vale Bueno, voy a poner a valenti Voy a poner a valenti Me voy a meter con iriria Y... yo que sé Creo que tengo ¿Es este? No Tengo... Espera un momento Que tengo uno Que tiene resistencia A ver, ¿dónde está? Este de aquí, creo Sí Vale Este es el bueno Bueno ¿Qué os recomiendo llevar? Escanor Porque en vez de azul Le vas a partir la cara Luego este de aquí Valenti Para que no os pegue Y Gouder Para que suba los rangos Fin Con esto os lo pasáis Sin más Ahora la cosa viene Tenéis que buscar a gente Y a no ser que la guild Quiera aceptar bastante rápido Nos podemos tirar aquí Un buen rato Porque a la gente Pues no le interesa mucho En este caso Como estoy compinchado Con la gente de la guild Pues ahí está Bien, ya os digo Es muy, muy, muy sencillo Y... Se puede llegar a pasar en auto No os pido No pide Que tengáis un equipo Con 190k de cc Pero... Que lleguéis hasta cc Se puede pasar en auto Tranquilamente Y más teniendo en cuenta Que si lleváis a Valenti Os puede llegar a pegar paciencia Que eso, pues... Puede que lo veamos Ya os digo No os recomiendo Farmear la extremo ¿Por qué? Porque pese a que te dé más materiales Tardas mucho más Entonces, os recomiendo Farmear en difícil Que os lo paséis en auto Y fin O sea, no tiene más Bien Este boss ¿Cómo conseguir el tema De las recompensas? Pues hay un... Un ranking por aquí Y luego Más las recompensas Por completarlo Si jugáis en difícil Lo vais a completar Sí o sí, ¿vale? Pero aquí hay un ranking Cuanto más alto quedes Más recompensas Bueno, mejores recompensas Vas a recibir Así que en este caso Voy a meterle Un rank por aquí Y vamos a quitarle Estadísticas defensivas Y voy a... Voy a meter esto Ya os digo El boss es bastante sencillito Os lo paséis rápido Si os fijáis Mira cómo está bajando De hecho Debería meternos paciencia ¿No? A ver No Bueno Si le ataca al Gouder Quizás no le mete paciencia Porque tiene ventaja de tributo Pero a ver si le pega A Scanner o algo De top ¿No? Vale ya Vale En principio Sí que se le puede meter Esto de aquí Así que Vamos a Rank up Esto Y vamos a lanzar Una de estas Es que no Cae bastante fácil Cae bastante Bastante fácil Habéis visto ¿Veis la paciencia? O sea Si tenéis a Valencia Es súper súper fácil Uy Lo he hecho al revés Pim Pum Pa 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 Dos llamitas Y Y Ñum No venas Arturo Si no tengo a Valenti Pues utiliza cualquier cosa verde Y ya está O sea utiliza Merlin de Main O alguna historia de estas Eh Vegetta Ha empezado a cantar el señor The Legend Y si usó mi casa ¿Para qué? Pregunta seria Tenemos una de estas por aquí Vamos a maximizar un poco más el daño Y ya está De eso podría haberle metido dos llamas La verdad De Rieri También la podéis utilizar El caso es personajes que peguen No No tiene más misterio Personajes que metan buenas Buenos guantazos La verdad Va a hacer Va a hacer que ganéis Pero de todas formas Que no No tiene No es que tenga mucho misterio Esto No es que tenga demasiado Mecánicamente Mate ese Vale Si matas Kano Y ya está No tiene más misterio Es que no Bastante sencillito Conseguimos estos fragmentos de aquí Que nos los dropean Si que es cierto que quizás No dropen demasiado En dificultad Difícil Pero lo que habéis visto Es un manual Y lo podéis hacer en auto Tranquilamente Con estos fragmentos Pues obviamente Intercambiamos por cositas Y lo que os recomiendo Sinceramente es Fundiros la tienda Os destruís la tienda De una manera increíble Y ya está No necesitáis gran cosa ¿Qué otros personajes podéis utilizar? Pues obviamente podéis utilizar Cualquier personaje verde Así para echarlos un vistazo Yo recomiendo utilizar a Escanor Pero ¿Qué pasa si no tengo a Escanor? Pues yo que sé Utiliza por ejemplo Al Monspeed Si lo tienes subido O al nuevo Demon Meliodas Que es verde Podéis utilizar también Personajes de otros atributos Podéis utilizar pues Claramente a Derieri De hecho Derieri os va a ir muy bien Si vais a utilizar otro personaje De pues eso De tributo Rojito Y si vais a utilizar personajes De tributo azul Pues bueno Pues buena suerte Pero la verdad es que No hay ningún pegador De tributo azul No hay ningún pegador Lo suyo es que vayáis Con full verdes O sea Sin mediar nada Vais con full verdes Podéis ir con Jericho Que también pegará un Cristo Pero Lo suyo es ir con Escanor Escanor Suficiente Y ya está Y hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente Adiós Música Música Gracias por ver el video